Que cada palabra lleve lo que dice, que sea como el temblor que la sostiene, que se mantenga como un latido. No he de proferir adornada falsedad, ni poner tinta dudosa, ni añadir brillos a lo que es. Esto me obliga a oírme, pero estamos aquí para decir verdad. Seamos reales. Quiero exactitudes aterradoras. Tiemblo cuando creo que me falsifico. Debo llevar en peso mis palabras. Me poseen tanto como yo a ellas. Si no veo bien, dime tú, tú que me conoces, mi mentira. Señálame la impostura. Restrégame la estafa. Te lo agradeceré en serio. Enloquezco por corresponderme. Sé mi ojo. Espérame en la noche y divízame, escrútame, sacúdeme. Poema derrota de Rafael Cadenas Yo que nunca he tenido un oficio. Que ante todo competidor me he sentido débil. Que perdí los mejores títulos para la vida. Que apenas llegó a un sitio, ya quiero irme, creyendo que mudarme es una solución. Que he sido negado anticipadamente y escarnecido por los más aptos. Que me arrimo a las paredes para no caer del todo. Que soy objeto de risa para mí mismo. Que creí que mi padre era eterno. Que he sido humillado por profesores de literatura. Que un día pregunté en qué podía ayudar y la respuesta fue una risotada. Que no podré nunca formar un hogar. Ni ser brillante. Ni triunfar en la vida. Que he sido abandonado por muchas personas porque casi no hablo. Que tengo vergüenza por actos que no he cometido. Que poco me ha faltado para echar a correr por la calle. Que he perdido un centro que nunca tuve. Que me he vuelto a reír de mucha gente por vivir en el limbo. Que no encontraré nunca quien me soporte. Que fui preterido en aras de personas más miserables que yo. Que seguiré toda la vida así y que el año entrante seré muchas veces más burlado en mi ridícula ambición. Que estoy cansado de recibir consejos de otros más aletargados que yo. Que nunca podré viajar a la India. Que he recibido favores sin dar nada a cambio. Que ando por la ciudad de un lado a otro como una pluma que me dejo llevar por los otros. Que no tengo personalidad ni quiero tenerla. Que todo el día tapo mi rebelión. Que no me he ido a las guerrillas. Que no he hecho nada por mi pueblo. Que no soy de la Falm y me desespero por todas esas cosas y por otras cuya enumeración sería interminable. Que no puedo salir de mi prisión. que he sido dada de baja en todas partes por inútil. Que en realidad no he podido casarme, ni ir a París, ni tener un día sereno. Que me niego a reconocer los hechos. Que siempre babeo sobre mi historia. Que soy imbécil y más que imbécil de nacimiento. Que perdí el hilo del discurso que se ejecutaba en mí y no he podido encontrarlo. Que no lloro cuantos siento deseos de hacerlo. Que llego tarde a todo. Que he sido arruinado por tantas marchas y contramarchas. Que ansío la inmovilidad perfecta y la prisa impecable. Que no soy lo que soy ni lo que no soy. Que a pesar de todo tengo un orgullo satánico. Aunque a ciertas horas haya sido humilde hasta igualarme a las piedras. que he vivido quince años en el mismo círculo. Que me creí predestinado para algo fuera de lo común y nada he logrado. Que nunca usaré corbata. Que no encuentro mi cuerpo. Que he percibido por relámpagos mi falsedad y no he podido derribarme, barrer todo y crear de mi indolencia, mi flotación, mi extravío, una frescura nueva y obstinadamente me suicido al alcance de la mano. Me levantaré del suelo, más ridículo todavía, para seguir burlándome de los otros y de mí hasta el día del juicio final. Buenos días. Un poema de Rafael Cadenas. En mi voz. Mariana Núñez. Ausencia. Te he buscado a la de mar infantil. Las aguas arrasaron la verde claridad. Se llevaron la casa que fundé entre indigencias. Doy vueltas en una ciudad sin objeto, como devolviéndome. Perdidas dinastías de los ojos, por entre duras calles transcurro. Déjame el camino franco hacia el reino de la frente ofrecida. Mi voz se pierde entre estos veleros que saben ser sordos. Esplendor que te confundes con la infancia. Renunciaré a los fulgores bebidos. Se acariciará el día. ¿Quién le creerá a mi habla seca? Yo seguiré en la ciudad sin validez, junto a las puertas humilladas. Volveré a ti, prodigioso litoral. Pero no esperes mis ojos. Ahora celebro el advenimiento de la levedad. Aún oigo las orillas. Las olas no golpean solamente la playa. El viento susurra una antigua historia sin desenlace. Gracias. De Una Isla 1958 De Rafael Cadenas En voz de Marisol Castillo Blanco 1 Connie Aislam Rosa de claras risas Que golpea siempre un mismo girón de luz Y a un blanco río de trópico que duerme Va girando Girando en la noche amante 2 Escribiste Estos muros se hacen transparente Cuando te siento Mañana traigo los libros Te besa Mi libertad había nacido tras aquellas paredes El calabozo número 3 Se extendía como un amanecer Su día era vasto El pobre carcelero se creía libre Porque cerraba la reja Pero a través de ti Yo era innumerable 3 Vengo de un reino extraño Vengo de una isla iluminada Vengo de los ojos de una mujer Desciendo por el día pesadamente Música perdida me acompaña Una pupila cargadora de frutas Se adentra en lo que ve Mi fortaleza Mi última línea Mi frontera con el vacío Ha caído hoy 4 Sola Insegura Apremiante palabra Casa sin atavío Para ella desearía la fuerza de los árboles 5 Te extiendes Camino de arena más suave que la memoria de un ciego Salimos a recorrer la ciudad Tú te tiendes sobre una tibia hojarasca Más tarde me encuentras Tocas mi hombro Y te vuelves noche 6 Tú que caminas esta noche en la soledad de la calle Vas llena de besos que no has dado Del amor ignoras la escritura prodigiosa Aunque no me conoces En mi cuerpo tiembla el mismo mar que en tus venas danza Recibe mis ojos milenarios Mi cuerpo repetido El susurro de mi arena 7 Una urbe áspera Sella mi boca Yo viajo a los espacios transparentes Conmigo está tu chal de lana El viejo fonógrafo que cuidabas tanto Tus arcillos con que ibas al mercado Tu pulsera de oro La vajilla humilde El perro que nos despertaba Pasa su hocico por mi lecho No es magia Sencillamente Nada he olvidado A no ser que existo sin ti Fragmentos De Rafael Cadenas En la voz De Alberto Vázquez Escribo como quien se inclina sobre el cuerpo que ama Vivos como plumajes Quedarán estos espacios La que encanta las orillas Llega sin más escoltas que el deseo Hebra que conduce fuera del pensamiento Quien presagiaba diásporas Cruentas escrituras Tierras de castigo El mapa se me antoja Un hombre arrodillado Que crece cuando me quedo solo Miro alrededor Y reabro mi memoria La noche habla a las puertas Un canto oscuro Estremece la madera No teníamos nada Y éramos magníficos Cerca como mi traje Lejos como un barco Después de la dios Quita tu cuerpo del espejo Y oblígalo a ser nube Tus ojos donde se calman Las iras del trópico Tus ojos Habituados a la oscuridad De los follajes Tus ojos Que saben zarpar Hacia el exceso No resisten la felicidad Penetro en el sol Manchado de tu mirada La rosa perdida Me has dado el paso Con que voy al encantamiento Voluptuosos márgenes Persiguen una sombra febril Vengo a espacios llagados Y en mi boca Se entristece el paraíso Los ojos inocentes Reconquistan territorios perdidos Crece sobre cicatrices La rosa de un mediodía escondido Beloved country Cuánto tuyo no se desenvuelve Como música perdida en mí País al que regreso Cada vez que me he empobrecido Sello Fasto Bóveda de los cofres Nunca me has negado Tu leche de virgen Ignoro el alcance De tu olor de especia Pero sé que has estado En todos mis puntos de partida Envolviéndome Oriente solicito Como una ceremonia País a donde van Las líneas de mi mano Lugar donde soy otro Mi anillo de bodas Seguramente estás cerca del centro Chocolate y panecillos Testimonio en la televisión española El generalísimo moja con fruición Panecillos en su taza de chocolate Mientras separa expedientes Unos los coloca sobre una silla Otros los deja en la mesa Los primeros son sentencias de muerte Ya decididas Los otros sentencias de muerte Por revisar Combina así dos placeres Pero ¿Quién no apostaría Aquel de tomar chocolate con panecillos Es menor que el otro? Solo tú misma en el acto Solo tú misma en el acto Extendida Carnosa Húmeda Un temblor sin lapso Sin equívoco Torbellino en torno De la flor De blando terciopelo Acorazonada Que nace del clima De tus piernas Como un grito nocturno Flor que se liba Sombra de flor En la sinfonía En la sinfonía Ciega de las corrientes Lo sana forma De mis manos sin ojos Cuerno remoto De los rendimientos Llego navegando Ondulaciones Desesperadas Soy dichoso Soy dichoso Oh lineal ¿Cuál es el color De esta fricción Desencadenada? ¿Cómo llamarla? Que Dios Nos ha entregado Esta conjunción Me iré Venus Me iré Pero antes Quiero apurar La copa Ahogar los límites Mollares Sofocar los cerrojos Alveantes Vencer La sombra leda De la desnudez Sacrificar El sonrojo Numerado No me marcharé Hasta que esta vegetal Confusión De ondas No se haya cumplido En tanto Mi animal Lamedor No esté sosegado Amo los blandos Linderos De inefable tinte Condulantes En la selva Enana Y espléndidamente Libre Que sobresale De tu cuerpo Como mil Vocesillas Frutales El letífico Efugio De cedral El muelle Calor El ansioso Tremar Toda tú Adunada Por mareas Geométricas A mi piel Toda presión Adeo Huida Retorno Blancor Demencia Nadadora Extensión Que amamanta Mi vicio Sombra Del laudano Bajo mi pesado Tiempo No partiré Sin llevar Una hora Feliz En la corola Mata Giradora Vencida Angustiosa Y celante De los ojos Que como el sol Te reciben De los ojos De los ojos De los ojos De los ojos ¡Gracias!